Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la Endorzone. Hoy estamos con un grandísimo juego que es Play You Know Battlegrounds oficial para móviles. Y sí amigos, tal como lo escucharon, no se trata de un fake o de alguna otra copia, sino que se trata del juego oficial. Así que antes de comenzar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún video del canal. Además pueden seguirme en mis redes sociales, tanto como en Facebook, Twitter e Instagram. Y como siempre no se olviden que los links de todos los juegos los encontrarán aquí abajo en la descripción. Ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar el APK del juego e instalarlo. Les voy a dejar el link de las dos versiones del juego, sea para Android y iOS. Y sí, existen dos versiones. La Lightspeed, que sirve más que todo para los móviles de gama alta, y la versión Timmy, que funciona para los móviles de gama media y baja. Bueno, ahí vean cuál es la versión que más se adapta a su móvil. En lo personal estoy utilizando la versión Timmy. Después lo que van a tener que descargarse es WeChat, que es una especie de WhatsApp. El link se los dejaré en la descripción también. En fin, una vez que hayamos instalado el juego, lo abrimos y empezamos a descargar los archivos adicionales, que dependiendo de cuál versión hayan instalado, será de 500 hasta 900 MB. Una vez terminados de descargar los datos, tendremos que acceder con la cuenta de WeChat, y es el botón que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla. Y listo, ya estamos registrados. Y listo, como pueden ver, ya estamos adentro del juego. Ahora lo único que tenemos que hacer es aplastar en este botoncito amarillo, que se encuentra en la parte superior derecha, y listo. Ahora tenemos los diferentes modos de juego, que son en single player, en pareja o con un escuadrón de cuatro personas. Empecemos a jugar solos, veamos qué sucede. Aplastamos en el botoncito amarillo, y esperamos a que todos los jugadores estén listos. Como ven, ya estamos aquí en la sala de espera. Y veamos, exploremos un ratito el lugar. Veamos qué podemos hacer. Esta es nuestra primera partida, y veamos qué tal nos va. A ver, con este podemos correr. Perfecto. Ok, diría que ya. Con este nos agachamos. Muy bien. Y comenzamos. Vamos viendo el mapa. Parece ser que este mapa es más grande. Es mi impresión. Bueno, más grande respecto a las demás versiones que salieron, a las diferentes copias. Ahí están todos los jugadores como salen. Parece como si el avión estuviera defecando jugadores. Bueno. Yo diría que ya es el momento de saltar. Saltemos. Perfecto. Veamos dónde vamos a parar. Busquemos un lugar tranquilito, donde nadie nos moleste. Este lugar me parece adecuado. Generalmente en el techo de las casas saben haber municiones, armas, etc. Veamos si nosotros corremos con la misma suerte. Y aterrizamos en el techo. Perfecto. Tal como dije, aquí tenemos armas, una pistola, municiones, ¿qué es eso? No lo sé. Veamos que hay aquí una mochila, me parece que es. Sí, es una mochila, granada, perfecto. Tenemos que estar atentos a los demás jugadores. Ok, no hay nada. Veamos aquí qué tenemos. No sé lo que recogí. Bueno, de seguro mal no nos va a hacer. Pasemos por aquí, vamos despacio. Veamos qué tenemos aquí. ¡Uh! Tenemos un fusil de asalto, me parece que es. Sí. Perfecto. Y municiones. Muy bien. Muy bien, muy bien. Diría que por el momento estamos bien. Ya tenemos municiones. Tenemos armas. Y tenemos un baño también. No, ha sido una moto, pensé que era un jugador. No, no hay nadie para afuera. A ver, el mapa nos dice que estamos justo, más o menos estamos en el centro de la isla. Entonces yo diría que estamos en un buen lugar. Abramos la puerta, veamos qué hay aquí. ¡Uy! Se escuchan disparos. ¿Será aquí, dentro de la casa? ¿O sería yo que por error dispare sin querer? No, hay alguien afuera. Alguien está disparando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldición. No veo a nadie. Nos va a tocar salir. Y salgamos. Yo creo que sí. Salgamos, salgamos. No hay nadie para aparecer. A ver, vamos de una manera sigilosa. A ver, a ver, a ver. ¡Uy! Ahí hay uno. Ahí está. Y está quieto. Ah, peor para ti. Y listo. Ahí tenemos nuestra primera kill. Qué bien. Fue muy sencillo esto. Bueno, así aprende a no estarse quieto. Algo ha de haber estado haciendo. Vamos a controlar qué nos dejó nuestro amigo. Pero siempre cuidando nuestras espaldas. Perfecto. Parece ser que no hay nadie. Aunque me viene la duda que si él estaba viendo para acá, seguramente hay algún sujeto aquí en esta dirección. Probablemente, digo, pienso. Pero no, parece ser que no hay nadie. ¡Uy! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¿De dónde? ¿De dónde? A ver. ¿De dónde me están disparando? ¡Ay, ya vi! En esa casa están. ¡Ya, ya, 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 ya! Por suerte no me llegó ningún disparo. A ver, ¿por dónde sale? A ver, se sujeta. ¡Uh, allá hay! Otro más. Parece ser que estaba en un carro. Veamos qué tal. Veamos qué encontramos de este lado. A ver. Posiblemente no haya nadie, pero igualmente tenemos que controlar. Veamos nuestras espaldas. No, no hay nadie. ¡Uy! Ya acabo de encontrar al sujeto. A ver, amigo. Tú creo que te vas. Te fuiste. No. A ver, escóndete. Cargamos esta arma. Ok. Veamos si logramos así dispararle. No. No es una buena idea. Recarguemos. A ver, esperemos un momentito. Disparemos de este otro lado. Tanto para cambiar un poco. Eso. Ahí estamos bien. Salgamos. Te fuiste, amigo. Te fuiste. Vamos, vamos. Dale, dale. Perfecto. Nuestra segunda kill. Muy bien hecho, amigo. Muy bien hecho. Perfecto. Controlemos qué nos dejó aquí nuestro amigo. Controlando siempre nuestras espaldas. ¿Qué es esto? A ver, parece que no hay nadie. Bueno, recojamos lo que más podemos. Aquí tenemos un chaleco, un casco y más municiones. Perfecto. Yo diría que así estamos bien. A ver. De este lado me parece que no hay nadie. A ver, curémonos un poquito. Busquemos un lugar tranquilo para poder curarnos. Yo diría que aquí estamos bien. Ya. A ver. Veamos, creo que es este de aquí. El mediquín. Perfecto. Ya. Ahora sí estamos bien. A ver, el mapa nos dice que la tormenta se está acercando. Pero nosotros estamos en el medio. Así que no tendríamos que correr ningún riesgo. Sigamos, sigamos. Bueno. A ver, el mapa nos dice que estamos en un buen punto. Ahora sí, yo soy de la idea de ir en dirección a la iglesia. Sí. Desde ahí arriba tendremos una perspectiva mucho más amplia. Podremos ver quién está. Uy, se escuchan disparos. No sé de dónde vienen. Parece ser que no hay nadie. Por el momento, sigamos nuestra dirección hacia la iglesia. Sigamos estas escaleras y veamos qué tal se ve desde allá arriba. Tendría que ser un punto muy estratégico esta iglesia. A ver, parece ser que no hay nadie. No, no hay nadie. ¿Qué es esto? No lo sé, pero igualmente lo recojo. Uy, se escuchan nuevamente disparos. A ver, ¿qué hay aquí? Una granada, pero parece ser que ya no puedo recoger más nada. Bueno. Y aquí tampoco. Perfecto, esa tormenta se acerca. Yo diría que estamos en un buen punto. Pero si apareciera alguien sería mejor, ¿eh? No hay nadie. Uy, allá me parece de haber visto a alguien. Sí, y lo están disparando. A ver, amigo, yo te voy a matar primero. Uy, se fue, se escapó. Desapareció. Bueno. No importa. Tanto ya han de aparecer más personas a sí mismo. Más jugadores. Ya mismo han de aparecer más jugadores. Sí, tal como lo esperaba. Ahí está. A ver, amigo, ven aquí. ¿A dónde vas? Vamos viendo si te logro dar. No, se fue. No, ahí está de nuevo. Y otra vez se fue. Bueno, no importa. Esperemos aquí un ratito. El territorio tendría que ya reducirse de nuevo. De hecho, así fue. Se redujo. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es saltemos. Y dirijámonos hacia la zona segura. A ver, vamos despacito. Que nadie nos vea. Vamos en una era sigilosa, pero mejor corramos. ¡Corre, amigo, corre! Bueno. No hay nadie por aquí. Absolutamente nadie. No hay ni una, ni una alma. Bueno. Sigamos. Uy, allá encontré a uno ya. Perfecto. Te vi. Llegó tu momento, amigo. Ah, ¿crees que vas a poder escapar? Corre nomás, corre. A ver. Ampliemos, pongamos la zoom. Y te fuiste. Te fuiste. Sí, te fuiste. Muy bien. Esta es nuestra tercera kill. Perfecto. Muy bien hecho. Controlemos que no haya nadie. Perfecto. No, no hay nadie. Se escuchan disparos. ¿Qué diablos? No. No. No, no es posible. Bueno. En fin. De cien sobrevivimos hasta el número quince. Somos los quinceavos prácticamente. Yo diría que para hacer nuestra primera partida estuvo muy bien. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y no se olviden de dar un buen like a este video si les gustó. Compartirlo con sus amigos y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Además envío un saludo especial a Raúl Ruiz. Al canal Leoman Juegos y Diversión. Y a Doble H. Ahora sí chicos, cuídense y nos vemos a la próxima. Bye. Chau.